¿No estamos? Aún no te he dicho su principal delito. Este hombre es el principal líder de una secta. En días pasados hizo un escarquio para toda Jerusalén y todos sus seguidores lo aclamaban rey. Además, ha dicho que si no bebemos su sangre y comemos su carne, no seremos salvos. Además, además, este hombre se ha dado los honores de un rey y su pueblo lo proclama el rey de los judíos. Ahora más, vulgar y ladrón y asesino de romanos. Oh, a Jesús, cuyo único delito es hacerse llamar Hijo de Dios. A barrabás, a barrabás, a barrabás. Pero, y que quieren que haga con Jesús, llamado el Cristo. ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! ¡A Jesús voy a crucificar! ¡Crucifícalo! Realmente no hay Cristo. Soldados, liberen a barrabás. Acabécele a este hombre que toma tu lugar. ¡Cabete, desgraciado! ¡Crucifícalo! ¡Traed el agua! Lavaré mis manos. Inocente soy de la sangre de este Cristo. Ha llegado tu hora, lazarero. ¡Camina! 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 Gracias por ver el video. 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 Mira cómo yo hago todas las cosas nuevas. Por eso, levántate madre y dame tus fuerzas por última vez. Y a mis ojos no quieren lágrimas, hijo mío. Y a mis ojos no quieren lágrimas. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!